Hoy tenemos un cara a cara en el que voy a ir a cargarme a mi hermano pequeño todo el rato porque el último día me troleo como una bestia Así que hoy le voy a trolear yo a él, MakiMaki, ¿estás preparado? Sí, pero Riki, este no es el coche que yo he elegido Y también está... TigerSong, ¿qué pasa TigerSong? Tenemos que ir a por MakiMaki que ya va primero, yo no sé cómo lo hace este tío ¿Sabes a qué dónde es, no? Te vas equivocado Hola, hola, si esto es la serpiente de colores Voy a por ti, MakiMaki, ya te estás cayendo, ¿eh? Aparta Tekendo que voy más rápido Vale, se ha ido volando Soy Venten con Soto Caravana, ¡apártalo! He atravesado a Tigre Sonde por la mitad Ese era yo Eso no, era Tekendo, eso era Tekendo Ah, chicos, no olviden dejar un like si os gustan las mega rampas El que gane se va a dar mil pavos de Fortnite con el código Tekendo Y si llegamos a un millón de suscriptores, antes de que acabe el año ¡No! ¡No! Haremos un directo jugando con suscriptores Así que suscríbete Es muy difícil, pero equipo Tekendo, ¡puedes hacerlo! ¡Suscríbete! ¿Pero por qué me cae? ¡Suscríbete, guachudo! ¡No cabe este coche por aquí! ¿Dónde está MakiMaki, que no lo veo? Soy Venten Darme pasar, por favor ¡Que voy con el carrito de gol! ¡No, MakiMaki! ¡MakiMaki, Aloni! Dios, que tardo media hora ¡Que tardo media hora! ¿Cómo puede ser que un 4x4 San Dunguero pueda tirar a una furgoneta, autocaravana Super Gimer, Equalizer ¿Cómo puede ser eso? ¡Ahora, venga! ¡No! ¡Dale, TigerSong! ¡Dale, Serratón! ¡TigerSong no pasa del carrito del helado! ¡Te han pillado con el carrito del helado! ¡A ver, quiera por él, TigerSong, ahora! ¡Pero es que no puedo hacer nada, Tekendo! ¡Madre mía! ¡Vaya duelo! ¡Vaya duelo de titanes! ¡Un duelo de titanio! ¡Voy a pasar por la chupa, eh! ¡Hasta luego! ¡Dale, TigerSong! ¡Dale! ¡No! ¡Adiós, Tekendo! ¡TigerSong! ¡Había que darle! ¡Había que darle! ¡Me la sube con un carrito de gol! ¿Cómo voy a darle? ¡Es mejor la fiabilidad de una autocaravana! ¡Aaah! ¡Ventury Fox and Traveller! ¡Maldito! ¡Llevo la bandera de Brasil! ¡Direxon! ¡Pasemos, pasemos! ¡Yo voy por la izquierda! ¡Ah, yo voy por la izquierda también! ¡Dale, dale, Makimaki! ¡Devuélve la de antes! ¡Devuélvesela! ¡Toma! ¡Makimaki, para abajo! ¡Te voy a pasar por encima! ¡Espera, espera, espera! ¡Me he equivocado! ¡Voy con el escarabajo! ¡Está equivocado, ¿no? ¡Escarabércholo! ¡Escarabércholo! ¡Yo voy con la bandera americana! ¡Amerikant Wayne! ¡Dale, Makimaki! ¡Yo soy un brasilero! ¡Adiós, tocando! ¡No, Tiger Sun! ¿Por qué? ¿Por qué te has ido por el medio? ¡Me has chocado! ¡Makimaki! ¿Dónde está, Makimaki? ¡Michuacanji! ¡Vamos! ¡Makimaki, no es para abajo! ¡No me he caído! ¡¿Qué es esto, tío?! ¿Pero quieres dejarme tranquilo? ¡Sois unos liantes mareantes! ¡Tiger, esto tiene un pito de camiones! ¡Tiger, pasa! ¡Tiger! ¡No, qué será, Makimaki! ¡No ha sido tú lo he visto! ¡Yo soy el amarillo! ¡El calma me ha tirado! ¡El calma me ha tirado! ¡Yo soy el amarillo! Vale, vale, estoy quedando. Hacemos trevo, hacemos trevo. ¡Aquí era por Makimaki, Diger Sun! ¡A por Makimaki, a por Makimaki! Yo voy por la izquierda. Por la izquierda yo también. ¡Eres un escarabajo! ¡Es un Fiat 500, chaval! ¡Aún seas cinco! ¡El único escarabajo aquí eres tú! ¡A ver, a por ti, Makimaki! ¡No podrás con la potencia de mi siguiente coche! ¡Por el momento he podido con Tigre Sun, chaval! ¡Iba con un Super 4x4 Magnificent! ¡Magnificent Equastricent! A ver ahora si puedes con el Cheetah, chaval. ¡El Cheetah! ¡Aparta, hombre! ¡Lento! ¡Hangawa, Cheetah! ¡No! ¡La fiabilidad de un europeo, chaval! ¡Tiger, dale caña! ¡Dale caña ese, Tiger! ¡Dale, dale, dale! ¡Que no pase! ¡Wichita! ¡Wichita! ¡Dale, que no pase! ¡Es una pelea! ¡Es una pelea! ¡Madre mía! ¡Todos los recursos que hemos tenido que utilizar para bloquear el escarabajo ese! ¡500! ¡Imposivo lo oso! ¡Ahora sí, chaval! ¡Estás acabado! ¡Ahora sí te gusta, eh! ¡Porque ahora va ganando! ¡Ahora ya no lloras, no! ¡Ey! ¿Qué pasa, Maggi? ¡Maggi! ¡Ya se ha hecho las dejas pasar, Tiger! ¡No! ¡No! ¡Yo se lo quiero pasar! ¡Tiger, has hecho una liada histórica! ¡Lo que pasa es que yo soy buenísimo y hago esquivadas buenísimas! ¡Esquiva esta! ¡Hala! ¡Hala! ¡Que se ha quedado ahí! ¡Jejeje! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ma! ¡Me puedo mostrar un 4x4 y me tira una moto burlingurrera! ¡Te he tirado un quad minúsculo! ¡Un quad tirioso! ¡No, pero te quedo, te quedo! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Maggi, que voy por el medio! ¡Me habéis liado! ¡No! ¡Venga, vamos con el 500 ahora! ¡Tira, hay que tirar a Maggi Maggi de una vez por todas! ¿Sabes por qué? Pero si tú has pasado, tramposo, ¿qué dices? ¡Pero cómo puede ser! ¡Lo has tirado, lo has tirado! ¡Pero cómo puede ser! Encima que corre más me empuja, no vale eso. El que corre más tendría que tener menos fuerza, ¿no? ¡Va a caer en el pincho camión! ¡Va a caer en el pincho camión! ¡Está mal hecho el matchmaking, eh! ¡Ya te lo digo yo! Aquí ya no pasa nadie. ¡Ey! ¡Pero Tiger, ¿qué has hecho? ¡Tiger! ¡Le has dejado a Maggi Maggi que pase! ¡¿Qué has hecho, Tiger?! ¡Qué eres tú! ¡Qué eres tú que eres malísimo! ¡Me podías haber tirado y no me has tirado! ¡Dios! ¡Tenemos el pincho que me has mordido en el culo! ¡Tonto el último! ¡Eh! ¡¿Pero qué haces?! ¡¿Pero por qué me tiras?! ¡¿Qué haces tan tío?! ¡El pincho camión con la tontería nos lleva tres coches de ventaja! ¿Qué haces, Tiger? ¡Sorto! ¡Que me he caído, que me he caído! ¡Oye, Tiger no se queja! ¡Está contento porque va ganando! ¡Hombre, claro, Maggi Maggi! ¡Hoy era una cruzada contra ti y de las que no hay! ¡El rabio cero! ¡Uhú! ¡Toma! ¡He llegado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Le he ponido al pincho, al pincho al coche, pincho ese! ¡Soy buenísimo! ¡Al pincho cochón! ¡Tiger, pasa! ¡Uy, casi! ¡Casi me la hago, eh! ¡Hoy pasado, he pasado! ¡Te afuera con el cuatoso! ¡No! ¿Cómo se puede ser tan rabioso? Siguiendo lo que hayas perdido tú en otros vídeos no es culpa mía ¡Maggi Maggi, te he dicho que venía solo a trolearte a ti! ¡Pero si yo gano es porque tú pierdes! ¡Porque yo solo voy a correr! ¡Yo no voy a molestar a nadie! ¡Tú eres el molesto solo! ¡Pero, Maggi Maggi! ¿Qué haces? ¿Qué quieres caballón? ¡Tenía que cambiar de coche! ¡Vamos, Maggi Maggi solo, eh! ¡Es que es un rabioso! ¡El tanto no había dado el tanto no había dado! ¡Es un rabioso de los que hay pocos! ¡Es un rabioso de los que no quedan en el mundo mundial! ¡Uy, uy! ¡Pero cómo! ¡Pero todos los coches corren más que yo! ¡Todo el mundo deja en los comentarios! ¡Maggi Maggi! ¡Dale, Tiger! ¡Qué pinche camión! ¡Dale! ¡No, pero no lo dejes pasar! ¡Tiger, ¿qué haces? ¡La Maggi Maggi no! ¡Que no me ha dejado pasar! ¡Que eres que iba a Dios! ¡Qué paciente has abusado de él, pobrecito! ¡Eres una busícola! ¡Para abajo! ¡Hala! ¡Me he caído solo! ¡Tiger, ¿qué estás haciendo? ¡Me he rascado la oreja y me he caído! ¡Chicos! Consejo del día ¡No os rascéis la oreja mientras jugáis! ¡Vos os rascáis la oreja y os caéis! ¡Os rascáis mal y encima os caéis! ¡Tanqueta histórica! ¡Tanqueta! 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 ¡La, la, 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 la! ¡Ahora sí! ¡Ahora voy bien! ¡Adiós, Tegendo, para abajo! Tiger, no dejes pasar a Maggi Maggi y yo te convertiría en mi segundo archienemigo internacional. ¡Sé que tienes tu archienemigo, chaval! Cuando uno tiene tantos enemigos es que el enemigo es él. ¡Tira, Maggi Maggi que no tengo todo el día, hombre! ¡No! Me estaban empujando, ¿eh? Yo estaba frenado, ¿eh? Yo no he sido, ¿eh? En realidad, ¿eh? Yo solo tengo ahora mismo una función. ¡Dios! ¡Que Tegendo no gane! ¡Entonces para eso tiene que ganar Tigresón! ¡Maki Maggi, buen blocus! ¡Buen blocus, Maki Maggi! ¿Ahora qué? ¿Quién pasa por aquí? ¡Hombre, pues yo, mira! Espérate, yo mejor me aparto, ¿vale? ¡¿Quién pasa?! ¡Venga, Tegendo, para abajo! ¡Torre, pasa Tigresón! ¡No, Maki Maggi, no! ¡Te has caído! ¡No pasa nada! ¡Me vuelvo otra vez al pincho camión! ¡No pasa nada! ¡Al fin ha vuelto el pincho camión histórico! ¡Qué leñazos mete el coche ese! ¡Aquí hay un blocus histórico, eh! ¡La historia de los pincho camiones vuelve a solucionarnos los problemas! ¡Dios! ¡No! ¡Gracias, Maki, Maki! ¡Pueden complot! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eh, eh! ¡Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces! ¡No me caigo, no me caigo! ¡No me caigo! ¡No te caigas! ¡No te caigas, hermano! ¡No te caigas! ¡No caigas! ¡Otra vez! ¡Estamos en un blocus histórico, eh! ¡Hemos llegado al punto de no retorno! ¡No! ¡No! ¡Aquí no pasa nadie! ¡Aquí no pasa nadie! ¡No! ¡Sí, Tigresón! ¡Yo ya no sé cómo! ¡Tigresón, mantente detrás mío! ¡Dios! Había sido muy histórico que me hubiera quedado ahí, eh! ¡Wow! ¿Me habría quedado ahí, Tequendo? ¡Tigresón, mantente detrás mío! ¡Yo te llevo! ¡Vale, vale, vale! ¡Aguanta! ¡Me llevé todo tuyo! ¡Soy tu escolta! ¡Soy la escolta, chigota! ¿Dónde está el amarillo? ¡No, me he caído! ¡No! ¡No me va a dar tiempo! ¡No me va a dar tiempo! ¡No, Maki, Maki! ¡Yo te espero! ¡Yo te espero! ¡Maki, Maki! ¡Yo te espero! ¡Mira, Marillo! ¡No sale, eh! ¡Está cagón, tío! ¡Perdido! ¡Está cagadillo! ¡Está escondido, Maki! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Está apuntando con sus misiles! ¡Corre, Tigresón! ¡Por la izquierda! ¡Gracias, Maki, Maki! ¡Se da ratón! ¡Mira, está caído! ¡Pasa, Maki, Maki, pasa! ¡No, pasa tú, pasa tú! ¡Yo estoy aquí ganando! ¡Este complot histórico no me está gustando, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El pincho camión más potente de la historia! ¡No hay nada que hacer! ¡Voy con el carajillo! ¡No! ¡Me he caído yo! ¡Ha caído él también! ¡No, está ahí! ¡Ha caído él! ¡Estoy aguantando! ¡Se ha caído, se ha caído! ¡No ha reiniciado! ¡Yo te cubro! ¡Yo te protejo, Tigresón! ¡Intenta pasar! ¡Si no, quédate en este tránsito! ¡No me coca, yo... ¡Yo lo paso, yo lo paso! ¡Te voy a hacer la, 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 la de aguantarte! ¡Vale, no, no lo paso, no lo paso! ¡No lo pasas! ¡Yo te llevo, Tigresón, yo te llevo! ¡Ponte detrás! ¡Ponte, ponte, ponte, ponte! ¡Equendo está rabioso! ¡Ole, ole, ole! ¡Equendo está rabioso! ¡No puede más con él! ¡Dios! ¡No, Maki, Maki, ponte bien! ¡No puedo protegerte! ¡Pasa, Tigresón! ¡No puedo protegerte! ¡No, me he caído, me he caído! ¡No te preocupes! ¡Ven, vente hasta el mío, vente hasta el mío! ¡Ven, ven, ven! ¡Vin a más, papa! ¡Vente aquí detrásito! ¡Voy, voy, papa, voy! ¡Ay, no! ¡Voy a buscarlo, voy a buscarlo! ¡Te cojo! ¡Voy a salto! ¡Equendo, ahora no hablas tanto, ¿no? ¡Te va a salir mal tu jugada, eh! ¡Me vas a dar mil pavos de forrito! ¡Toma! ¡Ahora, Tigresón, corre! ¡He caído! ¡Corre, voy, voy! ¡El pincho camión más fuerte de la historia ha vuelto a la ciudad! ¡Quién es el mejor conductor de la ciudad! ¡No! ¡Ahora! ¡Me ha tirado, me ha tirado! ¡Me han vestido! ¡Vamos, Tigresón! ¡Que hasta la meta llegas! ¡Hasta la meta llegué, hasta la meta llego! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Vale, ya está! ¡Lo tenemos! ¡Corre, Tigresón! ¡Lo tenemos! ¡Voy, Maki, Maki, voy! ¡Estoy protegiendo la salida y las entradas! ¡Estoy detrás tuyo, estoy detrás tuyo, Maki, Maki! ¡Vale, avanza, 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 avanza! ¡Avanza, avanzo! ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¡Ay, me he caído! ¡Oh! ¡Tengo que volver otra vez al pincho camión! ¡Este que es no! ¡Me gusta ver tu cara! ¡De simplón! ¡Dios, Dios! ¡Este que no se vuelca a solo y todo! ¡Hala, la que se ha liado ahí! ¡Dios! ¡Hala! ¡La que se está liando es épica! ¡Déjame primero, déjame primero, Tequendo! ¡Ah, ahora queréis complot contra el pincho camión, eh! ¡No hay vehículo que le pueda! ¡Ah! Hay un blocus histórico aquí, eh. ¡Hemos quedado en tablas! ¡Va, pasa, Maki, Maki! ¡Déjame pasar, Maki, Maki, déjame pasar! ¡Vale, vale, vale! ¡Te dejo pasar, te dejo pasar! ¡Te dejo pasar, déjame pasar, déjame pasar! ¡Pero déjame pasar! ¡Te dejo pasar! ¡Que te ha empujado, Tequendo! ¡Te dejo pasar por encima, por encima mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos allá! ¡Toma! ¡Esto será imposible! ¡El pincho camión es imparable! ¡Y ahora lleva el ramposo! ¡Voy con el rampoide! ¡Corre, Tequendo, corre! ¡No! ¡Dios! ¡No me las paras, ratón! ¡Toma, Tequendo, Tequendo! ¡¿Dónde estáis?! ¡Vamos a hacer una alianza, Tequendo! ¿Qué haremos? ¡Se han silenciado! ¡Se han silenciado! ¡No los oigo! ¡Hola! ¡Están silenciados! ¡Vamos a hacer una alianza, Tequendo! ¡Vamos contra ellos! ¡Contra él, contra él! ¡Están silenciados! ¡Maki, Maki! ¡Están silenciados! ¡No, Maki, Maki! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Nada, nada! ¡No, hombre, no! ¡Es que se ha cortado! ¡Dale, Tigersón! ¡Dale! ¡Le pillas! ¡Le pillas! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Llevo la tanqueta, churruleta! ¡No ha caído! ¡No ha caído! ¡Hay otra meta! ¡Hay una meta abajo! ¡Hay una meta abajo! ¡Hola! ¡A ver! ¡Ve a buscarla! ¡Ve a buscarla, Maki, Maki! ¡Ha pasado, ha pasado! ¡Ya ha pasado! ¡Ostras! Voy con el carrito de golf ¡No me lo puedo creer! ¡Voy con el carrito del helado! ¡Voy con el carrito de golf! ¡Woohoo! 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 ¡Me lo ha salvado, peor! Tequendo, ¿te has caído? ¡No! ¡Sí, te has caído, sí! ¡Te has caído, por... ¡Oh! ¡Ahora llevo el coche! ¡Más pequeño, pero más fuerte! ¡Eh! ¡Ya lo sabéis, eh! ¡Con este no os la jugáis, eh! ¡Este os retumba, eh! ¡Os retchina, eh! ¡Os retchumbumbá! ¡Os retchumbona! ¡Cuidado con eso! Tequendo, cuidado con eso ¡Ah, vale, 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 vale ¡Aaah! Pensaba que era más fuerte que un... ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Hay que ir a por Maki-Maki! ¡Oh, no, 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 no! ¡Me he dado golpe! ¡Me he dado golpe! ¡Tíralo el carrito del helado, cómo va! ¡Vaya, vaya, Maki-Maki! ¡Dios! ¡Hola! ¡Lleva un avión ese, tío! ¿Qué? ¿Quién será mi primera víctima de vosotros dos? Pues ninguno, porque los dos caemos como moscas ¡Vamos allá! ¿Cómo puede ser que vaya en avión? Porque es un tramposero ¡Se va, se va! ¡Se rampa, se va! ¡Aporá! ¡Se me ha escapado, se me ha escapado! ¡Y yo, 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 yo! Yo al final voy perdiendo Tampoco es que yo sea El rival a batir ¡Toma, choque! ¡No! ¡Se escapa, Maki-Maki! ¡Maldito Mcluskins! Con este no puedes con el coche rampa Porque este le pasa por encima, chaval ¡No! ¡Me he hecho un complot terrorífico! ¡Tú te lo haces solo, el complot! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ligerson va en el coche ultrasonico! ¡Hombre, yo siempre! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Aaah! ¡Pero por qué me caigo siempre, yo! ¡Vuelta dos de dos! ¡Vuelta dos de dos! ¿Cómo se consigue el avión? Pues pasándote los niveles ¡Maki-Maki va a tener el avión ya! ¡Ya lo tiene! ¡No, yo no soy! ¡Kendo ese! ¡Ah, este Kendo! ¡Yo voy ramposo! ¡Dios! ¡Dios! ¿Dónde pone vueltas dos dedos? ¡No! ¡Me ha volcado el avión! ¡Vale, vale, vale! ¡Voy con el avión! ¡Voy con el avión! ¡Voy con un avión! ¡Ole, ole, ole! ¡Yo voy con un avión! ¡Hay que ir a por Magi-Maki! ¡Sí, es que va a ganar el Tigre Sol! ¡A mí me da igual! ¡Yo con que no gane este Kendo! ¡Jócale, hazle, Blockus! ¡Tayler! ¡Maki-Maki, ¿qué haces? ¡Me, me, me! ¡Que quería leer lo que ponía la pegatina atrás! ¡Ah, vale! ¡Alquiler de autocaravanas! ¡Ay, Luz Jesus! ¡Pero no la he visto bien! ¡No, no, ya! ¡Es eléctrico el carrito de golf, eh! ¿Qué? ¡No hace ni ruido, eh! ¡Oye, oye, oye! ¡No! ¡Qué locura es esta! ¡Maki-Maki! ¡Te estoy dejando espacio para que pases! ¡Y he pasado, ¿no? ¡Sí, pero me has tirado! ¡¿Yo?! ¿Cómo te voy a tirado yo con un carrito de golf? ¡A semejante mamón! ¡No! ¡Que estaba llegando! ¡¿Qué haces?! ¡Te lo has pescado! ¡Ese ha sido un resentido! ¡Lo siento, Maki-Maki! ¡Pero si yo he pasado por el lado! ¡Tú te has caído solo! ¡Dale, dale! ¡Lo importante el día de hoy! ¡Es que no gané este Kendo! ¡Carrito de helada contra carrito de helado, eh! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Mí barbaridad! ¡Mira lo que se va más atrás, tú! ¡Ja, ja! ¡Ah, pero es que hay dos carritos del helado! ¡Uno para un lado y otro para otro! ¡Sí! ¡Buah, pues este yo voy súper retrasado, ¿no? ¡Toma, blocus! ¡Tadme un blocus! ¡Este, Maki-Maki! Esto lo arreglo yo en un segundo. ¡Uy! ¡Toma, voy por debajo! ¡Oh! ¡Se enganchan con los hot wheels! ¡Toma! ¡Paso primero, paso primero! ¡Oh, pillalo, te Kendo, si puedes! ¡No puedes pillarlo, ha estado súper... ¡No, habla, te Kendo! ¿Por qué no habla? ¡Porque estoy concentrado en acabar contigo! ¡Toma! ¡Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant hay ratones no veo hasta allí está en medio de la carretera dónde vas con el carrito me tenía que quedar con el pincho bien todo el día ha sido bueno y así me lo pagáis no y así os comportáis hasta luego aquí te voy a vengar no te voy a vengar y va a ganar tigres son 10 mil millones de pavos por eso el tigres son tiene todas las espérate 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 que te escolto chavales dejado ya de tonterías venga a tope máquina la cara de huevo viene 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 que venga la escorta secreta del pincho camión vale no pero luego no te vayas déjame pasar hasta que él se hasta que le iguales quédate del pincho camión quédate del pincho camión como he hecho yo antes esta es la buena y es un avión super sánico en seguida y vaya el avión así se toca seguro no la estampación la estampación vale 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 cuidado te quedo que te caes no cuidado al aguapazos patívoros se está reventando como puede ser este es el mejor coche que hay aquí en la cura este no sé lo que es pero es buenísimo y nos ha salido volando no te quédate jajaja jajaja vuelta 12 ¿no quiere decir que todavía falta el doble de lo que hemos hecho? exacto maqui maqui lo va a tirando madre mía me queda coger un pincho camión siiiiiiii siiiiiiii a maqui maqui le encantan los pincho camiones la alegría más grande que me ha dado el juego hoy en día el pincho camión menos mal yo solo quiero jugar a los juegos que tengan pincho camiones ufff casi me da ese tío hey hey que ha pasado porque no te he podido dar aquí va la furgoneta de venten chavales porque eres un fantasma un fantasmico venimos muchos en una bolsa de guendo somos 6 por lo menos no es venten es tito yayo no no es tito yayo es venten dios tequendo lleva el pincho camión pincho camión maqui maqui ya se cae solo la furgoneta voladora llevo llevo la autocaravana voladora uy perdón perdón tequendo perdón tequendo tequendo que ha sido sin querer que ha sido sin querer tequendo ala 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 así me gusta así me gusta que me dejéis bien libre no eso es la buena que gane tigre sol pero que gane no que me tires que no te la vio como que no que ha sido el pincho camión yo tequendo tenía un objetivo y era fastidiarme a mi y se ha fastidiado el porque no va a conseguir ganar porque va a ganar tigre sol que es el más bueno del universo no que haces pero que ha sido eso explosión múltiple la multición la multipleta madre mía a ver ahora por donde hay que ir por la nube de la izquierda de donde sale este tío oh tío se ha quedado en la no lo has tirado no lo has tirado no lo has tirado no puede ser te lo prometo no me has tirado nooo gracias maquimaki no he podido tirarlo tequendo no he podido tirarlo que ratón que ratón he escapado he escapado maquimaki eres un mentiroso histórico duelo de titanes camioneta contra autocaravana real gana la autocaravana a la furgoneta turuleta quieres otro de esos quieres otro quieres pelea acaso tíralo 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 no pero que hace pero que hace mire bien como pasa el tío pero ahora por que no va por que no va ahora la camioneta esta ahora 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 empuja estamos parados noooo irrevertiblemente caigo al vacío tras un horror tras un horroroso encuentro con mi propio hermano el hermano mortiferoso para abajo tequendo para abajo no para abajo yo no entiendo porqué antes he ganado y si y luego no nooo Te quedo, estás cayendo Vamos allá Nos vamos los dos Ha sido un choque muy bonito, parecía chocación sincronizada Hacemos bailes de puro choque, puro bailes Dios, le paso por encima Madre mía Este es el caracana, se cae solo Hay que darle a Magi, Magi, que no pase, Tiger, que no pase ¿A mí por qué? Le he dado, le he dado, le he dado No, nos ha caído ¿Pero cómo me ha pasado eso? Sí, lo sé, ha sido increíble Esto es muy raro, ¿no? No, no le he podido tirar, no le he podido tirar ¡Qué ratón! ¿Pero no sé por qué mi furgoneta a veces vaya, a veces no? ¡Estás acabado! Ha pasado, no, y ahora lleva el coche rampa No, el ramposo no, lleva el tankoso Magi, Magi, vas a tener que tirar toda la pastilla para que no te pille Más rápido, Magi, Magi, que te pillo, más rápido Más rápido, Magi, Magi ¡No! ¡Esto lo que da! ¡No has podido, eh! ¡A volar! ¡A volar! ¡Estréalo, estréalo! ¡Tiger, estréalo! El avión es el último, ¿no? ¡Ay! ¡Bien! ¡Me he caído! ¡Bien, bien, bien! ¡Tigre, solo objetivo conseguido! ¡Vas a ganar la partida! ¡Tegendo se va a ir a dormir con cara de huevo! ¡Tiger, me la ha liao! ¡Pero si no te he tirado, no te ha tocado! ¡Chocale, Tiger! ¡Puedes hacerlo! ¡No me lo puedo creer, me he chocado yo! ¡Soy un esquivador, justiciero! ¡Vale! ¡A él, a él, a él, a él! ¡No, no se puede atacar a un vehículo histórico! ¡No! ¡Se me ha escapado! ¡Alguien va a por él! ¡Dale, Tiger! ¡Que no pase! ¡Le he rozado la melena, eh! ¡Le he rozado la melena! ¡Ay, mira! ¡Uy, ay, 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 ay! ¡No, no te caigas! ¡No caigas! ¡No! ¡La rabia se apodera de mí en todo su esplendor! ¡Hala! ¡Quieres ese que vuela por ahí! ¡Que son, vuelan muy bien, eh! ¡Vamos! ¿A dónde? ¡A merendados, chavales! ¡Vale, va! ¡De todos los coches que salen aquí, parece que más me gustan! ¡Pero eso qué es! ¡Pero no era un coche rampa! ¿Y por qué no me ha rampeado? ¡Esto está hackeado, ¿no? ¡Rampa camión, rampa camión! ¡Cuidado, Maki, Maki! ¡Lo tiene hackeado Tekendo! ¡Porque cuando me lleva el coche rampa, no rampea! ¿Cómo te ha esquivado hoy Tekendo lo ha flipado? ¡Choca, choca! ¡Tekendo choca! ¡No rampea! ¡No! ¡Voy directo a la victoria! ¿En serio? ¡Sí, voy directo a la victoria! ¡Ha ganado, Tiger! ¡Esto demuestra que Maki, Maki siempre la lía! ¡Ganando, perdiendo! ¡Siempre la está liando y siempre me quiere fastidiar! ¡Chicos, 1000 likes para una revancha! ¡Esto no quedará así, pequeño ratón de cloaca! ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡Aaaaaaah!